Parafraseando a Miguel Mateos, al parecer hay un gato aquí en la ciudad, y es un gato bastante grande. Fernando, buenas noches, ¿qué tal? Un puma. ¿Cómo es que le metas seriedad a esto ahora? Después de esa presentación. Se me ocurría eso, se me cruzó Miguel Mateos, la música de Miguel Mateos, y un gato en la ciudad. Pero este es un bicho importante. Es importante. Algunos dicen que qué alimento estará comiendo, dicen que creció tanto mi gato. ¿Cómo ha sido esto, Fer? ¿Cómo arranca? Bueno, esto te enmarco toda la situación de cómo fue pasando. Hace dos semanas estaba el comentario en el ambiente de que había cruzado un puma en lo que sería la zona del boliche viejo, donde estaba Sol Rojo o de eso, y La Soñada. Entre medio de eso había venido de la calle Laurel, del barrio ese que está de arriba, hacia abajo, cruzando la ruta, y cruzó esa zona. Estaba el comentario. Bueno, yo fui a hacer un recorrido, no vi nada, no vi ninguna huella ni nada por el estilo. Y bueno, ahí hay una huella. Y el día, la semana pasada, el día lunes, me llama un vecino de lo que sería atrás del Jabo Johnson, después de lo que sucedió con el incendio y todo eso, él no quiso dar a conocerme, conocer su persona, porque decía, no, estoy loco, no, no vi un puma. Pero me dice, Fer, puede ser que haya un puma acá, y voy a recorrer el terreno y te digo, pero sí puede ser, le digo, porque estamos en su zona, en su hábitat natural, nada más que nosotros no lo vemos porque sus horarios son generalmente, el tránsito es de noche. Claro. Pero es normal que tengamos... Tenés zona de monte, monte cerrado. Exactamente, exactamente. Más después de lo que vivimos del día sábado que fue el incendio, que esté haciendo un movimiento y que esto que el otro, puede ser que esté. ¿Y esta huesa cómo la encontraste? Bueno, después de la parte del incendio, recorriendo toda la zona del incendio, me encuentro con una cabeza de un jabalí, solamente la cabeza, el cuerpo faltaba. Y no es que es algo que normal encontrarse ahí una cabeza de jabalí en esa zona, pero en este caso sí era normal porque estamos teniendo un tránsito de jabalí en esa zona también. Entonces lo que sí me daba la intención es que sí estaba el puma. Entonces empecé a recorrer del incendio del monte hacia abajo y bueno, ahí me encontré en una zona de un arenal, me encontré la huella del puma. Claro, o sea que bueno, hay indicios de que hay un puma, ¿no?, circulando por allí, por la zona. Es que no es uno, pueden ser varios, puede ser... En este caso era como era un ejemplar, se veía chico, puede ser que sea una hembra. Generalmente el macho es mucho más grande, pueden llegar a pesar unos 100 kilos más o menos, un diámetro de unos 2 metros de longitud, más o menos de largo y las colas llegan... Generalmente las diferencias en esa foto que está circulando no se ve mucho, pero las diferencias las notan los largos de las colas. La del macho es un poco más larga y la de la hembra es un poco más corta la cola. Y esa foto nocturna, que digamos, ahí se puede ver un poco la imagen... Esa foto nocturna dio a confirmar mi hallazgo de la huella. Al otro día, después que yo publico esa... no, en el mismo día, un vecino del barrio ese de la calle Laurel, él me manifiesta que sí lo había visto, que esto, que lo otro, pero también le daba cosas de que la gente no le crea, que está loco, que esto, que lo otro. Claro, es como que uno lo ve y dice, no, no estoy viendo lo que estoy viendo. Exactamente. Y bueno, yo le confirmo, sí, lo viste, esto es una huella de puma, que esto, que lo otro, y no tengas miedo porque es normal, estamos en su tránsito. Lo que no es normal es que le hayamos sacado tanto terreno al puma, o sea, en cuanto a lo que es el crecimiento urbanístico que estamos teniendo en la zona que antiguamente era zona de monte y su lugar de tránsito. Claro, es como que estás sufriendo un desplazamiento. Exactamente. Pero el hábito del puma en cuanto a la territorialidad, ¿cómo es su movimiento? Su movimiento en este caso, generalmente lo que utilizan son las sendas de los arroyos y todo lo que es, son laterales de arroyos. En este caso, lo que sería esa zona del Laurel o el Boliche, tenemos el arroyo ancho que hay una parte, después lo que serían las moreras, se abren tres brazos. Acá en la ruta 1 ves el arroyo ancho que está al lado de Howard Johnson, después donde estaba la, que ahora está el Cuenco, hay otro arroyo más, que es del mismo arroyo ancho, y después más allá, llegando a lo que sería la zona de la soñada, un poco más allá, hay otro vaso del mismo arroyo. Entonces, todo ese circuito era su paso normal de lo que sería de la sierra hasta lo que sería el bajo, recorriendo esos 50 kilómetros por día buscando su alimento. ¿Posibilidad de que tenga proximidad a los barrios que está en esa zona? ¿Hay o no? No, la proximidad está en este sector que te digo, el recorrido ese que es su camino normal, pero ahora en este momento lo que estamos teniendo ahí es casas. Si alguien tiene la situación que se le aparece este especímen, o quizás un especímen de la familia, o dos al mismo tiempo, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo que le pasó a este chico de Ojo del Río, no sé si te acordás, que estuvieron en una situación ahí con un nene de 11 años, que se fue un poco en el pluma de frente. La situación es la misma, tratar de retroceder sobre tus mismos pasos, que avanzaste, retroceder hacia atrás. Si está la posibilidad que el animal nos ataque por una reacción de defenderse ante la presencia nuestra, porque se está comiendo un alimento, y él piensa que se lo vamos a sacar, lo primero que hay que hacer es retroceder, mantener la calma, lentamente, no correr, no darle la espalda, siempre visualizándolo. Es muy poco probable que tengamos un ataque hacia una persona si nosotros no hacemos una acción que lo esté a él netamente perjudicando. En el caso este puede ser que nosotros le saquemos un cachorro. No sé si te acordás. Sí, el video falso. El video falso que está atacado. Que decían un ataque de un puma en Córdoba, y era un video donde la persona le estaba sacando la cría. Exactamente. Si vos tomás ese trabajo de sacarle la cría, sí vas a tener un ataque, pero el ataque es porque largue su hijo. Como cualquier persona lo defendería a su cría. Ay, no sé qué otra cosa te estaba diciendo. ¿Qué pasa si hay más datos, más información? ¿Se comunican con vos y cómo se hace el procedimiento? El procedimiento en sí, de la acción esa de retroceder hacia atrás, otra de las acciones que tenemos que hacer es levantar los brazos para que nosotros parezcamos más grandes y gritar. Gritar bien fuerte como para que se espante y se vaya. En el caso de este nene que yo te decía de 11 años, él sin saber, por susto gritó, el puma lo vio y salió corriendo. Claro, siempre el puma rehúye... No nos busca comer a nosotros. Salvo que esté atrapado, atorado, en una situación... Exactamente, en la única forma. Es lo mismo que pasa con la serpiente, lo mismo que pasa con todos los animales silvestres. El ataque está ante una reacción nuestra. Si nosotros no hacemos nada, no van a hacer nada. Hay otro video, no sé si de la Patagonia, que está una gente diciendo treikin, y viene la pareja del puma, el macho y la hembra, vienen circulando, ellos se quedan quietos, los pumas saltan el alambrado y siguen su camino. Y ellos firmándolo con las cámaras GoPro. Entonces el ataque no está. Siempre está ante una reacción nuestra. Siempre tenemos que tener en cuenta esa, de no querer tocarlo, no querer acercarse, mantenerte quieto o retrocederse a tus mismos pasos. Fernando, ¿cómo es el protocolo para capturar al puma y liberarlo en otra zona o no se interviene en eso? No hay intervención de atrapar. Está prohibido en la provincia el hacer intervenciones contra el puma. No sé que en este caso que nosotros fuimos a hacer el año pasado, una intervención con la policía ambiental, porque el animal estaba accidentado. Sí, ahí se hace una intervención de atraparlo para salvar. Su recuperación, claro. Para su recuperación. Claro, en ruta lo atropezó un auto. Exactamente. Pero después no hay una forma o una legislación o algo que te avale la provincia que vos decís, uno atrapé un puma para sacarlo más allá. No. O sea, tenemos que comprender que nosotros estamos ocupando su lugar. Claro, eso son unas cosas que por ahí había que empezar a rever y a no tratar de no invadir tanto las zonas donde él vive. Claro. Él y unos cuantos más, o sea, todo lo que son... Sí, me estás hablando de pecarías también. Exactamente, que es la zona que te estaba diciendo en la misma zona atrás del Howard Johnson, estamos teniendo la presencia del jabalí. Él ha ido, ha estado comiendo eso y se ha encontrado con el incendio, entonces ahora está circulando y buscando otras zonas donde buscando su alimento. Fernando, con respecto al tema de cartelería que colocaron, ¿no? Sí. A la vera de las rutas para señalar la presencia de animales salvajes, circular. ¿Qué repercusiones se han dado en este último tiempo luego de, bueno, aplicar esta política? La verdad que en el caso de la aplicación para mí es excelente. Vienen de lo que, bueno, lo que se hizo ahí en la ruta 55, en el cruce de 55-28 y ahora están viniendo de papagayo hacia lo que sería merlo, cubriendo todos los puntos que uno le fue marcando de dónde está la presencia de estos animales. Grandes, en este caso del puma, que es un animal de un porte grande, que si te cruzas en la ruta y no venís con una velocidad correspondiente que no te da tiempo a frenar, podés llegar a tener daños. No solamente daños materiales, sino hasta perder la vida en un accidente. ¿Hay diferencia entre la ruta 55 y la 1 en torno a la circulación de animales silvestres? ¿O es prácticamente la misma fauna? Es prácticamente la misma. Lo que tenés en la 55, más visión para ver el cruce. En lo que tenés en la ruta 1, tenés un poco menos de visión, pero la visión está porque tenés bastante despejada lo que serían las japanquinas. Entonces tenés una posibilidad de visualizarlo. Animales grandes, animales chicos se complica un poco. Animales chicos se complica un poco, porque la visibilidad es más baja. Y generalmente lo que son, en este caso con el chancho jabalí, el puma y todo, cruzan de una. Entonces tenés, si vos tocás los frenos, tenés la posibilidad de que no atropellarlo. En cambio, hay animales, por ejemplo los de granja, y el caballo que se vuelve, la vaca que se queda quieta, el zorro que también puede marcarte que está cruzando y se vuelve. Hay una diferencia de animales, por eso siempre pedimos, por favor, que se respeten las normas de tránsito. La principal que tenemos en la ruta 1, que no la respeta a nadie, de lo que sería del Howard Johnson, hasta pasando lo que sería la paguez, tenemos línea amarilla en todo ese sector de la ruta. No hay que sobrepasar. Nadie la respeta. Claro. O sea, eso significa que tenés que respetarlo y no pasarlo, porque si vos estás pasando en velocidad un auto que va de tu mano y se cruza un animal silvestre, no te va a dar tiempo a manejar el auto. Entonces, eso es una de las cosas que estamos pidiendo, por favor, respetar las normas de tránsito para no tener accidentes. No tanto con los animales silvestres, sino con las personas y un general de todos. ¿Se va a remarcar la ruta número 1 en base a esto del ente control de rutas que está poniendo los casteles? Tengo entendido que sí. Porque hay algunas partes que es difícil visualizar, ¿no? No, te digo que la ruta 1 no. La ruta 1 en el sector de Merlo, carpintería, está toda perfectamente visible. No, no, pero en cuanto a las líneas de demarcación horizontal, digamos, es decir, lo que es la línea amarilla, la línea blanca de los bordes. Te digo que se ve clarita. Por más que le falte pintura, se ve. Aparte, todos los que vivimos acá sabemos que está la línea amarilla. No, todos sabemos, pero digamos, un refuerzo de pintura está bueno. Eso estaría bueno, sí. Yo sé que ahora, bueno, se va a hacer ese Sánchez que están diciendo, pero es muy cortito, que da de lo que sería el principio del boulevard hasta lo que sería pasando el Howard Johnson, algo así. O sea, para mí tendría que ser más. Y sí, 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 lo ideal, toda la Ruta 1, buscar amplitud. Sí, eso me parecería un buen desafío de crecimiento en cuanto a darle un poquito más de seguridad a la Ruta 1. Bueno, esperemos que se concrete. Fernando, esperemos que sí. Muchísimas gracias. Una cosa que nos faltó, del cóndor. Ah, decime el cóndor, ¿qué pasó con el cóndor? No sé si lo viste al cóndor ahí. No, yo no lo vi, vos lo viste. Que apareció en el parque industrial. Sí. También puede ser que haya aparecido por restos de animal muerto que haya dejado el puma. Ajá. Así que bueno, tenemos eso también. Cóndor es carroñero. Exactamente, no caza, come lo que haya muerto, haya encontrado muerto. Así que bueno, y encontrarlo acá, ahí lo vemos, el cóndor, gracias al corredor por la foto, al corredor noticias por la foto, estaba ahí arriba del tinglado. En un tinglado en el parque industrial. Está bien. Está mirando, por lo que se ve, es una hembra. Ajá, muy bien. Bueno, ahora sí, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la nota y a no tenerle miedo al puma. No, no hay que tener miedo. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos. Pausa, ya volvemos. No hay que tener miedo al puma.